Bueno, el punto es que, pues, no era nada barato. Sí. Entonces, me dieron un pastel y dije, ah, chido, ¿no? Ha de ser un pastel claro. Una rebanadita. Ajá. Pero, lo único diferente que yo comí ese día. Ajá. Fue el pastel. Sí, o sea, nadie más comió pastel. Y unos blueberries que traía, porque sí, me llegaron a robar del pastel, pero no de los blueberries. Sí, las moras. Sí, se los comió. Ok. A las dos horas, estoy aquí en mi casita, todo tranquilo. Tranquilo. Y te dio diarrea explosiva, güey. Y estoy. Ah, llamando a Juan. No estoy como cochila. ¡Buenos, amigos! ¿Cómo están? Sincronizados. Sincronizados. Somos como unas sincronizadas. Pero sincronizados. Sincronizados. Para los que no son de México, unas sincronizadas son... Son... Es una tortilla con queso y jamón. ¿Y un taco? Es una tortilla con carne. ¿Y unas enmoladas? Es una tortilla con carne y mole. Y unas enfrijoladas es una tortilla con carne y frijol. Bueno. Y unas entomatadas son... Tortilla, carne y tomate. Tomate. Sí, como que somos bien creativos aquí en México y nada más. O sea, toda esa base de tortillas. ¡Es delicioso! A ver, ¿y qué es una tostada? ¿Es una tortilla? ¿Frita? Con carne, frijoles y tomate. Bueno. Ok. Este. Volviendo al tema del día de hoy, ¿qué es lo que nos consigue? El tema del día de hoy es... Algo extremadamente sexy. Algo chingón. Una delicia. El tema de hoy es... Las fiestas de cumpleaños. ¿Fiestas de cumpleaños? What a list? Wow. Las fiestas de cumpleaños. Wow. Algo que tenemos desde que nacemos hasta... Pues que morimos porque... Que morimos porque... Ser una cada año, ¿no? Y todos han cumplido años. O sea, este es un tema que a todos les considera. En teoría podemos ser una cada año. Sí, sí, sí. O sea, podemos hacer este podcast cada año porque todos los años hay fiestas de cumpleaños. Sí, a fuerza. Pero bueno. De aquí en un año, otro podcast. Otro podcast de... Fiestas de cumpleaños. Bueno, las fiestas de cumpleaños, amigos. Primero que nada, hola. Sean bienvenidos. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Los amamos. Gracias por vernos y por sintonizarnos. Por estar aquí diciendo, ah, voy a escuchar a los changos. Sí, sí. Benditos sean los changos. Benditos sean los changos. Pero bueno, estamos estrenando letrero, como pueden ver. Ah, neón. Es algo... Brilla así. Nos encanta este letrero porque, pues, si no lo podemos ocupar siempre para el canal, podemos hacer un negocio de hamburguesas y que este letrero sea... Negocios de hamburguesas. Bananas a la aire. Sí, ya vamos a poner nuestra hamburguesería. Y nuestro postre. Serían bananas aventadas. Estaría bien chido. Un banana split. Bueno, amigos, este... Pues, Johan y yo estamos muy felices por... Por este tema porque hemos tenido varias experiencias respecto a los cumpleaños. Ya casi cumplimos años, bro. Ya. Muchos de ustedes no lo saben, pero Johan y yo somos del mes de marzo. Somos marcianos. Somos marcianos. ¿Qué se siente ser marciano, güey? ¿Qué opinas acerca de los caballeros del Zodíaco? Mira, dicen los marcianos de caroña. Y somos nosotros. Somos nosotros. Y vamos bailando. Somos Pisces, güey. Sí, güey. ¿Qué opinas del Zodíaco? Si te soy sincero, no tengo la menor idea. No le entiendo a esa onda. O sea, no entiendo eso de Pisces con la ascensión en quién sabe qué. No entiendo nada. Mi horóscopo me lo dijo, güey. Yo voy a ser millonario. Así que como tú eres Pisces, también vas a ser millonario. Voy a ser millonario. El podcast va a sacar lana. Sí, sí. Suscríbanse para que comamos carne el día de mañana. Pero vamos a sacar a Mike porque él no es Pisces. Sí, Mike. Estás despedido por no ser Pisces. Mike, no puedes ser millonario. Lo siento. Exacto. Volviendo al tema porque nos estamos saliendo del tema como siempre, como toda la vida. Y luego la gente dice, ay, esas veces se salen del tema. Bueno. Fiestas de cumpleaños. Fiestas de cumpleaños. Quiero comenzar este podcast, Johan, preguntándote. ¿Cuál ha sido la mejor fiesta de cumpleaños a la que ha sido? La mejor fiesta de cumpleaños. Yo creo. ¿Tú crees? Bueno, de niño, de niño, fue una donde había gocha. Ah, viva el gocha. El gocha es genial. Estuvo chido. Estuvo muy chido. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó en esa fiesta de cumpleaños? Llegué. Yo todo morrillo. Se oye el perro, güey. Y el odio ladró. Perro, deja de ladrar. Llegué todo morrillo. Y dije, guau, gocha. Así, igualito. Guau. Ajá. Y pues ya de ahí nos dieron el equipo, bla, bla, bla. Y nos pusieron un nivel de gas que no estaba tan cañón. ¿No sé? Éramos morritos. El punto. Si no le reventé los oídos. El punto es que pues ya estuvimos jugando. Era de los gochas que tenían inflables. Ajá. Estaban chidos. Ajá. Y había otra zona. Es que era como por tres zonas. Era el gocha con inflables. El gocha con en la zona boscosa. Y otra donde había lugar donde había como carros destruidos. Y sí, estaba muy chido. Como apocalipsis zombies. Y la segunda fiesta más chida que fui fue una de... Espera, para los que no sepan que es el gocha. Porque a lo mejor lo llaman diferente. Paintball. Es el paintball que son pistolas de pintura. Y donde vas persiguiendo gente y pa, pa, pa. La última vez que yo fui al gocha me dieron un balazo en la nalga, güey. Y me salió un moretón que me duró como tres meses. Ajá. Sí, y de hecho tengo una herida aquí, güey, de guerra. No me acuerdo dónde está. Ah, aquí está, aquí está. No tiene nada. Sí, güey, a ver si se logra ver. Está aquí. Y este... Ese es de una bala de pintura, güey, que me atravesó, güey. Ouch. Por eso soy muy rudo, güey. Así son los hombres rudos. Bueno, continúa con tu historia. De ahí fue una en minigolf. Ah. Estuvo chida. El minigolf es chido, güey. Estuvo, estuvo chido. El minigolf es muy chido. La mejor fiesta de cumpleaños... Pues es que... No sé. He tenido varias. Incluso la fiesta de cumpleaños del Mike me agradó mucho. Ah, estuvo muy chida. Comimos palomitas. Hicimos dulce. Hicimos un cine. Sí, hicimos un cine en casa porque, pues, hay pandemia, hay COVID. Y fue divertido. Para los que nos siguen en Instagram, vieron las fotos de... Sí, del Mike. ¿Sangópolis? Sí, siendo sorprendido. Sí. Ay, quiero estornudar. Salud. Ok, yo les olvidaré mientras Saida estornuda. Perdón. Saida estornudó y hizo... Me los aguanto porque... Ah, sí. Si no salen los virus es... Bueno. Que se queden aquí. ¿Cuál... Entonces, cuál ha sido la mejor fiesta de cumpleaños a la que ha sido? No sé. Yo creo que es el Mike, pero también yo recuerdo que una vez festejamos como nuestro cumpleaños yendo a Veracruz, mi sangre, allá al puerto de Veracruz. Estuvo chido. Y fuimos a jugar boliche. Y jugamos también en... En los go-karts. Y... Estuvo muy divertido. Fuimos a ver, este, obras de Salvador Dalí. Ah, sí, es cierto. Estuvo divertido. Compramos cosas. Ajá. Compramos cosas porque somos ricos, somos ricos. Como somos youtubers, somos ricos. No somos ricos, banda, no le crean. No, estamos pobres. Si quieren depositarnos, este, pues... Al cero cero. Sí. Deposítenos. Les dejo la cuenta. Pero bueno, a ver, ahora, ¿cuál ha sido la peor fiesta de cumpleaños que has tenido? La peor fiesta de cumpleaños. ¿Qué ha ido? Sí, la que has tenido, la peor. ¿Qué he tenido? Pues como tal, fiesta de cumpleaños así fea no he tenido. ¿Nunca? No. ¿Nunca en la vida? Solo he tenido una experiencia en mi cumpleaños horrible. A ver, cuéntame esa experiencia. Fue hace un año. Eras muy joven. Ok. Estamos en Johan de hace un año, preparatoria. Eh, cuarto semestre. Otro peinado. Otro peinado. Otra situación... Sentimental. Sentimental. Sí. F por la situación sentimental de Johan. Y Johan fue a comer con su familia y con esa relación sentimental. Uh... El punto es que... ¿Era tu exnovia, güey? Sí, güey. No manches. Bueno, el punto es que me dieron un pastel de cumpleaños en el lugar donde fuimos a comer y para esto el lugar no era para nada barato. O sea, era un lugar bueno. Era un lugar bueno. Eh... ¿Por qué hay varo? Ah... Ah... Nos va bien. Bueno, el punto es que... Pues no era nada barato. Sí. Entonces me dieron un pastel y dije, ah, chido, ¿no? Ha de ser un pastel caro. Una rebanadita. Ajá. Pero... Lo único diferente que yo comí ese día... Ajá. Fue el pastel. Sí, o sea, nadie más comió pastel. Y unos blueberries que traía porque sí me llegaron a robar del pastel, pero no de los blueberries. Sí, las... Las moras. Sí se los comió. Ajá. Ok. A las dos horas estoy aquí en mi casita, todo tranquilo. Y te dio diarrea explosiva, güey. Y estoy... Ah, llamando a Juan. No estoy como cochila. Ajá, sí. Y... Y todo por las malditas frambuesas. Malditas frambuesas. O sea, ¿te intoxicaste? De moras. Sí, de moras. Ah, güey. En tu cumpleaños, güey. Sí, en mi cumpleaños. Y no fue tan... O sea, no creo que fuera una intoxicación porque una intoxicación te dura un día, dos días. Esta cosa me duró una semana completa. O sea, desde mi cumpleaños estuve enfermo una semana completa así en la cama así... Amigo... Sin poderme mover, güey. Quiero decirte que te dio diarrea explosiva. Sí. Es la única explicación, güey. ¿A ustedes les ha dado diarrea? Si me hace que fue el abuelo, me sembró una... Una diarrea explosiva. Sí. Ok. ¿Y qué tal? Estuvo rebe. ¿Cómo saliste de eso? Aparte, cumpliste años y a los dos días era pandemia. Sí, era pandemia. Sí. Yo... Yo cumplo años el 17 de marzo, amigos. Y el 19, 20, ya no iba a la escuela ni nada por la pandemia. O sea, ¿se imaginan eso? Yo no pude disfrutar mi cumpleaños chido. O sea, de hecho, esa vez no salí ni siquiera con mis amigos después porque en la noche iba a salir y pues... ¿Te dio diarrea explosiva? Te dio diarrea explosiva. Y ya no se pudo. O sea, ¿qué onda? Bueno, pues, la peor fiesta de cumpleaños que yo he tenido, güey. Ajá. Pues es que, ¿sabes qué? Yo nunca he sido como muy adepto a los cumpleaños. Ajá. Nunca he sido como de que, ¡eh! Es mi cumpleaños, qué emoción. Fíjate que yo tampoco. Porque... Bueno, cuando yo era más morrito. Ajá. Porque ahorita me considero un morrito. Oigan, ¿no? Ya estoy viejo, güey. Chavo ruco este. Voy a cumplir en menos de un mes 23 años. El primero de marzo. El día que cumpleaños Justin Bieber, ese día cumplo años yo. Este, el primero de marzo. Felicitaremos a Justin Bieber. Híjole. Qué maldito, güey. Qué maldito eres. Bueno. Entonces, nunca he tenido así como unas fiestas de cumpleaños muy chidas. De hecho, mis fiestas de cumpleaños eran como que un pastel y la familia y ya. Pero siempre, de hecho, ya lo dije en un video. He querido tener una de esas fiestas grandes, güey. Donde te lleven un Spider-Man. Sí, güey. Donde me disfrazan a mí. Ajá. Y llegue Spider-Man de una... Vamos a vestir a Spider-Man de... A Mike de Spider-Man. Vamos a vestir a Spider-Man de Mike. No, vamos a vestir a Mike de Spider-Man. Y lo hacemos dar vueltas mortales en mi cumpleaños, güey. Y que se estrelle y... Pero le ponemos una colchoneta, ¿no? Ni, 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 ni. Güey. Nos quedamos sin editador. Ay, es cierto, ¿no? Le podemos poner una jerga. Sí, güey. Un trapo ahí para que... Para que resbale. Sí, güey. No, para que si cae, cae en suavecito. Bueno. Sí, hay que cuidar al editador. Sí, hay que cuidarlo. Bueno. Entonces, en alguna ocasión, güey, cuando yo era niño, cumplí años. Y mi mamá, que no teníamos tanto dinero, dinero, éramos pobres, éramos pobres. No teníamos dineros. Este, mi mamá me llevó a un McDonald's, güey. Y, pues, no sé si tú te acuerdas, pero en McDonald's era muy común que a los niños les hicieran fiestas de cumpleaños. Entonces, mi mamá, pues, teniendo la mejor intención de la vida, me dijo, no, pues, hijo, te llevo a McDonald's y disfrutas tu cumpleaños. Sí, para celebrarte, ¿no? En los juegos. Y te compro una cajita feliz, porque, pues, no había barro. Y yo bien feliz, sí, sí, vamos. Y me acuerdo que ese día llegué al McDonald's y estaba jugando, pero empezaron a hacerle una fiesta de cumpleaños a un niño, güey. Y, pues, yo me acuerdo con bastante tristeza, güey, que incluso pensé que la fiesta era para mí, güey, ¿no? Y, pues, resultó que no, la fiesta era para otro niño que sus papás habían pagado para hacer una fiesta y estaban todos los morritos. Y, pues, yo recuerdo ver a lo lejos, güey, desde una ventana de los jueguitos, cómo le ponían la corona y le ponían el pastel y todo, güey. Y, pues, también era mi cumpleaños y yo viéndolo desde lejos, ¿no? Y bien triste, güey. No, güey. Bien triste. Qué trisimo. Pero, güey, te vamos a convencer eso. Recuérdenme hacerle una fiesta de cumpleaños en McDonald's a Zaid, por favor. No, es un recuerdo. Déjenlo ahí en los comentarios. Es un recuerdo que duele, güey. Duele a quien me duele, me quema. Sí, güey. Pero, ¿sabes qué? Ya no estoy triste, güey, porque algún día voy a tener suficiente dinero para comprarme mi propio McDonald's y hacerme mi propia fiesta de cumpleaños en el McDonald's. Y le voy a cambiar el nombre. Va a ser Mac Zaid o Mac Abuelo. O Bananas al aire hamburguesas. Bananas on air burgers. Y voy a tener mi propia corona y mi propio pastel y voy a ser dueño de todo. Y voy a dejar a los niños afuera viéndome, güey. Ya me imagino de todos los niños ahí por la ventana viendo a un señor como de 40, 50 ahí festejando su cumpleaños. Sí, sí. Niños, miren, esto sí es una fiesta de cumpleaños. Y los niños ahí, güey. Ya, señor, déjenos pasar a los juegos. No, es mi fiesta, es mi restaurante. Y se sube a los juegos, ¿no? Ay, me quedé atorado en el tobogán. Aparte de encuerado, güey, porque es mi cumpleaños y me viste en traje de Adán. Ayúdenme, sáquenme de aquí, se me atoró el trasero. Bueno, bueno, ya me proyecté demasiado, pero no, pero fíjate que sí, es un recuerdo que me llega al alma porque pues en algún punto no tenía suficiente dinero y pues gracias a Dios, gracias y todo, no se ha estado yendo chido. Pero bueno, pasando a otros temas. Otros temas. Algo fundamental de las fiestas de cumpleaños aquí en México, para los que no lo sepan, amigos, es la... ¿Qué está pasando? Vino Mike a acosarme, güey. Vino a acosarnos. Vino a... me sentí acosado, güey. Te vio así. Sí, güey, me vio muy feo y se me acercó, güey. Sí, con los ojos maquiavélicos de Mike. Dije, me va a pegar un beso, güey. Dijo, lo voy a consolar de su tristeza. Sí, güey, y ahorita nos está haciendo... Síganle, síganle. Pues viene a acosarme, ¿qué quiere? Que no diga, lo estoy denunciando con ustedes, amigos. Denunciemos a Mike. Si ustedes ven un Mike, corran. Denúncienlo. Corran, huyan lejos y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Bueno, ¿en qué estábamos? Mucho ojo, cuate. Algo fundamental de los cumpleaños. Sí, antes de que Mike me acosara. Sí. Bueno, algo fundamental de los cumpleaños, al menos aquí en México, güey, es la piñata. Ah, sí, la piñata. La piñata es algo... La piñata es esencial. Icónico aquí en México. Muchos de ustedes que no son de aquí, pues sabrán que los mexicanos somos muy fiestero. Entonces, en cada cumpleaños, al menos de los niños, hacemos una piñata. ¿Qué puede ser? Los gringos lo ponen... También en adultos, ¿eh? Hay piñatas. Los gringos lo ponen como que son animalitos de colores. Así como burros con colores. No, no, no. No hacemos piñatas de burros. Puedes hacer de lo que quieras una piñata. Una piñata de Buzz Lightyear. De la banana que está aquí atrás, de este micrófono, de Zahid. Hay piñatas de todo. De todo. Sí. Está muy chistoso porque hay gente que sabe hacer muy buenas piñatas. Ajá, y otros que están horribles. Así que de... No manches, hiciste una piñata de un chihuahua atropellado. No, es Buzz Lightyear. Y la piñata es... Ah, no manches. Está bien bonito tu perro, el chilaquil. No, no. Es Woody de Toy Story. La piñata sí, güey. Es tiro al blanco. Es tiro al blanco. Bueno. Hay piñatas de todo, ¿no? Pero también son algo peligrosas. O sea, si no se tiene el debido cuidado a la hora de partir la piñata. Si los que no están alrededor... Si los que están alrededor no tienen cuidado, sí es peligroso. Sí, sí. Y más cuando hay niños, güey. Sí. O gente borracha. O gente borracha. Sí, porque a veces ponen... Sí, que pase el tío Roberto a pegarle la piñata. Y el tío Roberto... A ver, niños, háganse para allá. Hay mocos, le pega y resulta que le pegó a la tía Teófila, güey. Tío Roberto, no sea así, por favor. Tío Roberto, muy mal. Bueno. Entonces, güey. A mí me tocó ver en alguna ocasión que un niño gordito de estos que odian las piñatas, güey. Ah, sí, de los gorditos que ponen... A ver, mijo, tú que estás llenito. Pásala la piñata, ¿no? Ya de último reviéntala, ya dale con todo. Ya de último caele encima y como... Sí, porque hay niños bien maiceados. Sí. Que comen, están trabadillos. Es para no le pegues, no le pegues a la mesa. Una disculpa, una disculpa. Otra vez. Bueno, ya dejaré de pegarle a la mesa. Bueno, este... Entonces, en una ocasión, yo vi a uno de estos niños. Ajá. Trácale. Y madre, se le fue el palo. Porque a las piñatas les pegamos con un palo, un palo macizo de madera. Entonces, pa, pa, y se le fue el palo, güey. Lo soltó y le pegó a una niña de cuatro años, güey. Au. Pin. Y nada más, este... Pues cuando le pegó, justo en el momento que le pegó. Sí, se escuchó el grito de ambulancia, ¿no? Sí, como así. Sí, que hace... Y el niño así de... Ya la cagué, ¿verdad? Ahora sí, ya la caí. Sí, güey. O sea, es también que estaba feo cuando... Cuando no hacen como las pilas conforme a tamaños proporcionales. Está feo porque primero pasa el más grande y ya rompió la piñata. Sí, es así como de... A ver, Robertito, tú ya tienes 16 años. Deja a tu prima la de cuatro años, no manches. Y Robertito, no, tía, yo quiero pasar a pegarle. Yo le quiero pegar y mocos. Se le suelta el palo a Robertito y ya madrió a su prima de cuatro años. Pero bueno, pasando a ese tema de las piñatas, güey. Otro riesgo que puede ocurrir ahí es cuando se abalanzan todos por los dulces. Ah, sí. Luego te quedabas sin dedos. Era bien feo, era como... ¡Ah, mi mano! No, aparte está bien chistoso porque hay niños que se hacen así, güey. Y que están agarrando los dulces. Y hay otros que se los roban por atrás. Y es como... Sí, 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 en sus países no hacen piñata. Se están perdiendo de algo muy chido. Y muy divertido. Sí, comenten acá abajo si en sus países, este, pues hacen piñata. ¿Y de qué países son? Sí, sí, sí. Pero sí, hagan de cuenta que se hacen como bolita. Pero dejan las piernas como abiertas. Entonces es el único lugar donde les pueden jalar los dulces y ahí los jalan. Y es muy divertido porque ahí es como de... ¡Ay, ¿y mis dulces? Yo agarrando todos los dulces en la fiesta de cumpleaños, güey. O, ¿sabes también? La típica del niño que no traía bolsa. Ah, sí. Y que agarra el brazo del Boss Lightyear y ahí meten el niño. Ajá, que agarra el brazo del Boss Lightyear. O la tía ahí con su bolsa de mano. No, los papás que se meten a agarrar dulces. Ah, sí, está bien feo. Y es como... Empujan al niño de tres años. ¡Quítate! ¡Quítate, Marcelo! Y el Marcelo de dos años. O los que van y escogen dulces, ¿no? Ah, mira, ese me gustó. ¡Me lo das, mijo! ¡Ah, sí, gracias! No, o... Hay piñatas que incluso son peligrosas porque las están agarrando arriba y siempre hay alguien que las está jalando. Ah, sí. Siempre hay como una polea arriba para... Para... Para jalar la piñata. Imagínense que una piñata de barro se rompa de la cuerda. Llena, llena. Y le caiga a un niño. O sea, una piñata dura. Maciza. Pues se muere, niño. Sí. O bueno, mínimo se le abre la cholla. O también cuando se... Se mecían esas vainas, ¿no? Como en péndulo. Ah, sí, güey. Estaba horrible. Que es como que tú le estás pegando la piñata y de repente se va. Y ahora la piñata te va a pegar a ti, güey. Y te pegaba a ti. Y tú como... Y salías volando. También estaba feo. Y a mí me ha pasado bastante, ¿no? Yo que siempre he sido como muy, muy flaquito. Y era como de... ¡Ay, no! ¡Viene la piñata! ¡Corre! Como bola de demolición. El jojo en pegado y la piñata... ¡Uy! Como péndulo. Bueno. También algo esencial de los cumpleaños de niños aquí en México son los envueltos. Los envueltos. Los envueltos. Que para los que no son de aquí, los envueltos son dulces que ponen en un envase. O sea, en una bolsa. En una bolsa, en un bote. En una caja. En cosas así. Son dulces, al final de cuentas. Que es bien chistoso, güey. Porque cuando a mí me daban dulces de niño, yo nunca he sido muy fan de los dulces. Entonces, se los comían mis papás. Y era como que... Llegaba y... Oye, papá, ¿dónde están mis dulces? No, mijo. Ya fueron tus dulces. Se los comió tu mamá. Y mi papá con la paleta. Papá, te estoy viendo. No seas cínico. Sí. Tu padre, no, no. ¿Cómo que es? Papá, si estás viendo esto, no te dije cínico. Es una situación hipotética. No te vayas a enojar y me vayas a dar un madrazo. Ya al rato vemos a Zaire en la puerta. ¡Oigan! Con el ojo morado. Ahora soy su roomie. Con el ojo morado. Es que mi papá me corrió por decirle cínico. No, perdón, papá. No, no, no. No es personal. Me vengo a vivir con ustedes. Oye, ¿y qué opinas del pastel de cumpleaños? ¿Del pastel de cumpleaños? Hay muchos pasteles de cumpleaños, eh. Sí, pues... Está chido. Pues hay muchas gentes. Hay mucha variedad. Hay muchas gentes, güey. ¿Sabes? También es... ¿Qué estaba loco? Los de niveles. Ah, sí. O los que traían formitas como de niveles. En Argentina no le dicen pastel. ¿Cómo le dicen? En Argentina le dicen torta. Ah. La torta. Y en México una torta es un pan. Es un pan. Con carne. Con carne. O sea, es... Es como un taco, pero de pan. Este... La torta de tamal, ¿la has probado? Bueno, ya, concéntrate. La torta de cumpleaños. Me dio hambre, me dio hambre. De hecho, en algunos capítulos de Los Padrinos Mágicos, al pastel de cumpleaños le dicen torta. La torta de cumpleaños. La torta, la torta de cumpleaños. Bueno. Ok, ¿el pastel de cumpleaños? No sé qué hace, Mike nos está tomando fotos en el distrito. Sí, me siento... Me siento acosado otra vez. Mike nos está tomando fotos. Bueno, amigos, el punto es que el pastel de cumpleaños hay... Hay muchos tipos. Hay el pastel helado. El pastel de tres leches. Yo no quiero hablar de los tipos de pastel, güey. ¿Pero te imaginas un... Que te embarren en el pastel, en un pastel helado? De ese... Bueno. O sea, ¿te imaginas eso? Y sales congelado, ¿no? Con la nariz rota. Es que yo no sé si esa sea una tradición mexicana. De eso quería hablar. Ah, sí. De cuando te empujan al pastel. Sí, tal vez nosotros estamos diciendo que te empujen al pastel y... Y un niño en Chile... ¿De qué hablan? ¿De qué hablan, güeyón? ¡Qué chilocos! ¿De qué güeya hablan, güeyón? No me sale el acento chileno. Una disculpa si hay algún niño de Chile. Este... Pero sí. No sé si esa sea una tradición mexicana. Podría ser. No sé. ¿Te han empujado al pastel? Sí, está horrible. ¿Qué opinas de eso? Es que está feo, bro. O sea, la neta sí está feo. ¿Por qué? Por ejemplo, si te lo hacían de chiquito, está horrible. ¿Por qué? Tienes una cabecita así en tu cabeza, abarca... Y un pastel así. O sea, si los entran bien, si te ahogas ahí, o sea... Aparte hay gente que disfruta eso, güey. Y a veces se quedan ahí como... Sí, güey, está horrible. Y tú como... Sí te ahogas. Y con pedazos así de 5 centímetros de pastel metidos en tu nariz, güey. Es peligroso. Y tu boca llena de pastel y sin poder respirar y tú... Sí, está horrible. Y aparte, por ejemplo, si es un pastel chiquito... ¿Te quedas sin pastel? O sea, ¿banda qué le venden divertido? Sí, güey. Es como que tu pastel así de este tamaño y alguien llega y... Madre. ¿Sabes de qué me acordé? Ahorita me acordé de un amigo que le pasó que su pastel de cumpleaños era un balón de fútbol. O sea, era de un balón de fútbol y tenía así las rayitas y eso. Lo embarran en el pastel. Órale, cabecita. Y sale con las rayitas y todo. Sale con la forma del pastel, güey. Sale con la forma de balón. Yo era la bola. Yo era la bola. Yo era la bola. Sí, güey. Pero incluso hay un video de Whatever Tomorrow. Saludos al Whatever. Saludos, güey. Donde embarran a alguno del crew. No me acuerdo si era el Whatever. Creo que sí. Lo embarran y le untan el pastel, güey. Y se lo untan así con fuerza. ¿A ti te han embarrado en un pastel? Pues es que yo no tenía fiestas de cumpleaños, güey. Yo era de los niños que se embarraba en el pastel él solito, güey. Ah, no. Y de hecho, este... Yo era de los niños. ¿Sabes? Te voy a contar una anécdota. A ver, échalo. Yo era de los niños. Para los que no han visto Malcolm en el de en medio. No sé qué están haciendo aquí. Vayan a ver Malcolm en el... Bueno, primero terminen esto. Terminen esto. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y ahí se van a ver Malcolm. Sí. Malcolm en el de en medio es una de las mejores series que hay. Mike lo dirá. Mike está haciendo un corazón. Sí. Sí. ¿Qué opinas de Malcolm en el de en medio? Es muy buena. Buena serie. Bueno. Hay un capítulo en Malcolm en el de en medio. En donde Dewey, que es el niño, el niño menor. Se hace amigo de un niño rico. A ver, cuéntales. ¿Qué pasa en ese capítulo? Pues, la mamá del niño rico le dice así de... Oye, ¿me ayudas a hacerle la fiesta de cumpleaños a mi hijo? Sí, porque tú lo conoces. Y Dewey dice... Sí. Y entonces, Dewey hace una fiesta de cumpleaños. Pero para él... Yo era ese niño, güey. Yo era Dewey en la vida. O sea, yo iba a las fiestas de cumpleaños de mis amigos para disfrutar, güey. O sea, yo disfrutaba así como de... Ay, la botarga me divertía más a mí que a mis amigos, güey. Y cosas así. Entonces, yo siempre disfrutaba las fiestas de cumpleaños de mis amigos. E incluso, en algún momento, güey, yo mordí el pastel de cumpleaños de alguno de mis amigos. Ah, tú eres la niña que apagaba los pasteles. Sí, güey. Sí, han visto ese video donde la morra le agarra la cabeza y la sacude. Y la agita porque le apagó las suelas a su pastel. Bueno, yo era la morrita que hacía. Vamos a recrear esa escena. Agárramo las greñas. Soy la morra. Bueno, pues amigos, ya se nos ha acabado el tiempo. Los invitamos a dejar aquí abajo qué tal sus cumpleaños, cuál ha sido su mejor cumpleaños, cuál ha sido el peor. Estuvo muy chido este podcast, me agradó. Estuvo cool. Me puse triste, güey. No, güey. Quiero una fiesta de cumpleaños con Mike de Spider-Man. Le daremos una fiesta de cumpleaños de McDonald's con Mike de Spider-Man. Sí, que dé vueltas mortales. ¿Vas a dar vueltas mortales, güey? Dice que sí, a huevo. Ahí está. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Ya saben, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los podcasts que vienen. También dejen un bonito aquí abajo sobre los temas que quieren que hablemos, sobre muchas cosas y así. ¿Un bonito aquí abajo? Un bonito comentario. Dejen un bonito aquí abajo. ¿Por qué no? Sí, un bonito. Capaz ponen Johan. Ah, perro. Bueno, y síganos en Instagram. A Johan lo pueden seguir como... Arroba Johan Murcia guión bajo. Sí, síganlo. Y también me pueden seguir a mí como arroba Saeed Córdoba. Y sigan a Bananas al Aire, que es arroba Bananas al Aire. Bananas al Aire. Este, ya. Hay que poner nuestra hamburguesería. También a Mike que está ahí por allá atrás. Sí, sí, sí. Síganlo. Todas las redes. Todas las redes van a estar apareciendo por acá abajo para que vayan y nos sigan y digan, ah, qué muchachos tan guapos. Ah, qué guapos muchachos. Así. Pero bueno, pues, los amamos. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.